¡Sapatero! ¡Rico! ¡Chileviano! ¡Chileviano! ¡Abus! ¡Chileviano! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy ya! ¡Rico! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy ya! ¡Huy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Y esta es la música del hielo, la música que te golpea, si te sientes a ser uno, a ser uno. Y sonale bonito, vida del azul. Y sonale bonito, vida del azul, vida del azul, vida del azul, vida del azul, vida del azul. Y sonale bonito, vida del azul, vida del azul, vida del azul, vida del azul. Y así se baila, el sol dominando. Y vuelta, y vuelta. Y vuelta, y vuelta. Y vuelta, y vuelta. Y vuelta, y vuelta. Y vuelta. Y vuelta, y vuelta. Y vuelta, y vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.